Así que, Álvaro, bienvenido y vamos a contar de una vez a los televidentes por qué es importante manejar este tema de las ventas y sobre todo cuando uno es emprendedor. Juan Carlos, mil gracias por la invitación. Realmente, arrancar un negocio es una tarea que en muchas ocasiones es exigente. Si bien hay personas que tienen mucho talento para crear un producto o para desarrollar un servicio, las ventas es lo que hace crecer el negocio. Es decir, yo puedo tener un excelente producto, un excelente servicio, pero si no tengo ventas, no tengo nada. Vamos a aprender en este ratico unas herramientas, prácticas y técnicas que les van a enseñar cómo vender más, cómo vender más sus productos o sus servicios, cómo desarrollar en forma óptima eso que vamos a llamar el proceso de ventas y lograr crecer su emprendimiento. Eso es parte de lo que vamos a hacer en este curso. Bueno, y en la parte final entonces vamos a tener así unos secretos súper contundentes, ¿no? Vamos a darles al final unas herramientas técnicas y durante todo el proceso, pero en especial en la parte final esos secreticos, esas herramientas que van a poder aplicar inmediatamente en sus negocios y empezar a encontrar esos resultados rápidos. Álvaro, finalmente, ¿cuáles son esos tips, esos secretos que nos prometió al principio y que ya vamos a terminar con ellos? Muy bien. Si usted quiere vender más, recuerde, hay dos caminos básicos. Camino básico, número uno, hacer que lleguen más clientes a la puerta. Para hacer que lleguen más clientes a la puerta, esto es tarea de mercadeo. Es decir, yo tengo que hacer estrategias de publicidad, estrategias del producto, estudios del mercado, para hacer que cada vez lleguen más clientes al producto o encuentren de la mejor forma mi producto. Tengo que revisar mi exhibición, cómo estoy exhibiendo los productos, cómo los estoy empacando. Todos esos aspectos esenciales de mercadeo para hacer que lleguen más a la puerta. Una de las herramientas hoy es lo que hemos estado hablando en este programa y a través de donde transmitimos hoy. Es el marketing digital. Yo creo que antes se decía que si usted no estaba en las páginas amarillas, no existe. Hoy si usted no aparece en internet, no existe. Hay que aparecer, pero no solo aparecer de cualquier forma. Hay que aparecer en los primeros lugares de búsqueda cuando el cliente esté buscando algo asociado a mi producto o mi servicio. Hay muchas empresas que tienen páginas de internet muy bonitas, espectaculares, posicionada en el puesto 987.532 en Google. O sea que no tiene nada. Entonces, yo tengo que buscar ese posicionamiento, sea orgánico o sea pago. Pero yo tengo que estar en esos primeros lugares. Una de las primeras herramientas que les voy a enseñar es a que empleen Google Trends. Google Trends, T-R-E-N-D-S, de tendencias. Google Trends nos permite analizar con qué palabras está buscando la gente en mi producto. Y esa palabra es la que yo tengo que tener en el título de mi página de internet. Claro. A veces la página, alguien puso un negocio, entonces se llama Catiusca, Helados Catiusca. ¿Quién va a buscar Catiusca? No sé, y empezando porque va a empezar Catiusca será con K, será con C. Yo lo que tengo que poner del título de mi página es cómo la gente busca mi producto y eso ayuda a que el buscador me coloque en los primeros lugares. Y hay otras herramientas de posicionamiento SEO que hay que buscar para estar en esos lugares. Hay que aprender de Google AdWords, es decir, de cómo anunciar en Google. La publicidad más barata es la publicidad de internet. La publicidad más barata es la publicidad, por ejemplo, de Facebook. Hay que crear comunidades. Facebook es una herramienta de crear comunidades y la gente cuando ve la comunidad le genera la confianza para ir a comprar. No es abrir una página de Facebook para ir a vender directamente el producto, que es lo que muchos empresarios o muchos emprendedores hacen. No, es crear una comunidad alrededor, que la gente aprenda las cosas alrededor del producto, de los usos, etcétera. Y ya ahí después llévelo a comprar, pero primero es crear esa confianza. YouTube, una de las herramientas más poderosas para hacer llegar clientes al punto de venta. Yo digo que el mejor vendedor que yo tengo trabaja 24 horas al día, 365 días al año, gratis. Y está acá por donde ustedes nos están viendo, YouTube. Aprovechen, hagan videos, publiquen esos videos. Eso es hacer que llegue el cliente a la puerta. Y lo otro es que yo tengo que analizar qué está pasando de la puerta para adentro. Entonces ahí viene cómo explorar, conocer el cliente y su necesidad. Hacer preguntas para conocer el cliente. Porque a veces empezamos, le tengo este, le tengo este, le tengo este, le tengo este, le tengo... No, la venta comienza conociendo qué es lo que el cliente quiere. Para decirle, mire, acá le tengo lo que usted está buscando. Y para eso hay que preguntar. Luego hay que aprender a presentar los productos en forma óptima. A cerrar esa venta. A manejar las objeciones del cliente. Y a hacer venta cruzada. Hay errores muy comunes. Los errores más comunes está el no explorar. El no cerrar. El no hacer venta cruzada. Hay un video a propósito que son los errores más comunes que están en este mismo canal de negocios en TM. Sí, señor. Que es uno de los más vistos. Con Álvaro Arismendi. Creo que son los cuatro errores más comunes de los vendedores. Los invitamos para que vean ese y los otros videos que tenemos en YouTube de ventas con herramientas prácticas. Hay que aprender a afinar ese proceso de venta de la puerta para adentro. Yo le digo a los gerentes comerciales, hombre, no mide el resultado. Porque hay los que llaman, ¿cuánto vendimos hoy? Muchos emprendedores nuestros, ¿cuánto vendimos hoy? Ese es el resultado. ¿El resultado de qué? Del proceso de ventas. Si yo hago un mal proceso de ventas, difícilmente voy a tener un buen resultado. Lo que yo tengo que verificar es ese proceso de venta. Y una de las principales medidas que hay que tener o mediciones que hay que hacer es que hay que saber cuánta gente entra a su negocio. Una medida que casi muy pocos tienen. ¿Cuánta gente está entrando a su negocio? Es una medida esencial porque eso se llama. ¿Cuánta gente vino hoy? No, muy poquita. ¿Cuánto es muy poquita? Claro. ¿Y qué pasó con esa poquita? Yo tengo que tener ese número porque la medida de un buen vendedor se llama la tasa de cierre. La tasa de cierre es el número de ventas dividido el número de clientes atendidos para lograr esas ventas. Y como es una tasa, por cien. Entonces yo tengo que tener la medición de cómo está la tasa de cierre de mi negocio. Y para eso uno de los números más importantes es que tengo que saber cuánta gente atendemos. Sea que nos visita, sea que nos llama, sea que entra por Leeds a nuestra página de internet.